Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live sobre Talento TI. Soy Sebastián Rodríguez, hago parte del equipo de comunicaciones del Ministerio TIC y hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas sobre nuestra convocatoria de Talento TI. Para eso me acompaña Angela Nocua, ella es nuestra subdirectora de innovación de la Dirección de Políticas y Desarrollo TI del Ministerio. Angela, bienvenida. Muchas gracias Sebastián. Y también me acompaña Tatiana Mendoza, Yanina Mendoza, perdón. Ella es parte del equipo de ICETEX y también nos estará acompañando hoy para dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes nos transmitan el día de hoy. Yanina, bienvenida. Hola Sebastián, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero invitarlos a todos ustedes a que compartan esta publicación del Ministerio TIC para que más gente pueda enterarse sobre toda la información que vamos a tratar el día de hoy, para que mucha gente pueda resolver todas las inquietudes que tenga sobre nuestra convocatoria. También los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Talento TI. En Facebook pueden buscar en el search como Talento TI y ahí va a aparecer nuestra fanpage y en Twitter nos pueden seguir como arroba talento guión bajo TI. Les recuerdo arroba talento guión bajo TI y ahí pueden encontrar toda la información sobre nuestros programas y especialmente sobre la convocatoria Talento TI. También les quiero comentar un poco sobre la metodología que vamos a trabajar el día de hoy. Es muy sencilla realmente, los invitamos a que comenten en esta publicación sus inquietudes, sus preguntas y durante el desarrollo de este Facebook Live las vamos a ir mostrando al aire y dándole respuesta a ustedes en esta sesión. Bueno, sin más preámbulo, quiero primero invitar a Ángela a que nos cuente por qué Colombia, nuestro país necesita de más talento TI. Gracias Sebastián, pues yo me uno a este saludo entusiasta para convocar a todas las personas interesadas en participar y a que ustedes también nos ayuden a convocar a otras personas porque esta es una iniciativa que el Ministerio TI ha querido desarrollar para cumplir una apuesta de país que tiene como propósito impulsar el desarrollo social y económico. Las tecnologías de la información hoy son un recurso que viabiliza el desarrollo y necesitamos que sea realidad que las tecnologías son soporte para el desarrollo en todos los sectores productivos. Entonces, si este país tiene una siembra efectiva en el desarrollo del talento TI, vamos a lograr tener un posicionamiento nacional e internacional diferente. Están dadas las condiciones, tenemos los recursos y solo necesitamos que se concrete el entusiasmo de las personas que pueden acceder a estudiar programas en el área de tecnologías de la información. Así que estamos aquí para contestar sus inquietudes. Hemos tratado desde el ICT, el Ministerio de Educación y MINTIC de generar un proceso que sea flexible para atender el interés de todas las personas. Hoy tenemos ya un número importante de personas inscritas. Nos quedan 25 días de convocatoria, cierra el 7 de agosto. Es un proceso que está convocando a personas en el nivel técnico, profesional, tecnológico y universitario. Hay un aspecto fundamental para participar. Uno, tener el deseo, la convicción, estar apasionados con el tema y hacer una lectura cuidadosa. De verdad que hemos pensado que los requisitos en esta oportunidad son cada vez más, más accesibles. Por favor, está dirigido a personas interesadas en estudiar en el área de TI y tenemos unos requisitos. Las personas pueden ingresar a primer semestre o hasta cuarto semestre. Es decir, que personas que hoy ya han ingresado a primero, segundo, tercer semestre, podrían participar en esta convocatoria. Muchas gracias, Ángela. Bueno, comienzan a llegar las preguntas en nuestros comentarios. Queremos invitarlos a que sigan preguntando. Vamos a intentar responder todas las preguntas que nos hagan en esta publicación durante esta transmisión y las que queden, no se preocupen. Nosotros vamos a darle respuesta en los comentarios. Bueno, Ángela, hay una pregunta que hemos recibido y que ha sido bastante común en los mensajes de nuestros usuarios, que es ¿por qué Talento TI en la convocatoria no está disponible para los programas de postgrado? Bueno, resulta que esta iniciativa está enmarcada en el contexto de una oficina que tenemos en el Ministerio, que es la Dirección de Políticas y Desarrollo de TI. Esta dirección tiene como propósito el fortalecimiento de la industria de TI y en este contexto respondemos a las prioridades del sector productivo en TI. Hemos hecho unos estudios que nos reflejan que la prioridad de la necesidad en este momento está en el nivel técnico, tecnológico y universitario. Sabemos que hay una deuda con el nivel de postgrado, así que esperamos que a través de otras iniciativas del Ministerio, incluso de Colciencia, Ministerio de Educación y CETEX haya la posibilidad para los estudios de postgrado. Pero en este momento necesitamos ponernos al día con unas expectativas que tiene la industria particular de TI en el país. Y también es importante advertir aquí que no solamente el talento que formamos en esta iniciativa puede trabajar particularmente en la industria de TI, sino también en el gobierno con TI y en otras industrias de los diferentes sectores productivos. Ok, Ángela, muchas gracias. Se nos está uniendo mucha gente. Los invitamos a que sigan poniendo sus preguntas en los comentarios y a que compartan esta publicación. Ya lo mencionamos para que mucha gente siga participando en este Facebook Live y que más gente se pueda enterar de todas las preguntas y su resolución sobre la convocatoria Talento TI. Ángela, cuéntale a la gente, por favor, hasta cuándo Talento TI tiene a verte a esta convocatoria. Esta convocatoria abrió el pasado 26 de mayo y vamos hasta el 7 de agosto, significativa fecha para Bogotá. Pero no se olviden que esta convocatoria es pública nacional. Invitamos a hombres y a mujeres a estudiar programas técnicos, profesionales, tecnológicos y universitarios en modalidad virtual, en modalidad presencial, en jornada diurna y nocturna, en universidad privada o pública. Gracias, Ángela. También hemos tenido otras preguntas de los usuarios que, una especialmente que ha sido bastante frecuente y es el tema del requisito de la presentación de las pruebas AVER-11 a partir del año 2012. ¿Qué alternativas podemos darle a estas personas? Porque sabemos que el requisito es a partir del año 2012. Bueno, Sebastián, es importante contarle a nuestros oyentes por qué establecimos este criterio de agosto de 2012. Resulta que estos recursos que nos permiten presentar al país esta iniciativa corresponden a una alianza entre el Ministerio de Educación y el Instituto de Educación, que llamamos la línea ACCESS y tienen una normatividad específica. Entonces, se han definido unos criterios que establecen que las personas deben haber presentado la prueba AVER-11 a partir de agosto del año 2012, porque son las personas que pueden tener unos parámetros distintos para tener el puntaje de la prueba AVER-11, digamos que tienen una parametrización específica. Entonces, las personas que tienen su prueba AVER-11 a partir de agosto de 2012 pueden participar sin ningún inconveniente mientras tengan 230 puntos en esta prueba. Las personas que tienen la prueba AVER-11 antes del año 2012 deben volver a presentar la prueba AVER-11 o aplicar en una siguiente convocatoria para un segundo semestre. Es decir, que tendrían que cubrir con sus propios recursos el primer semestre. No hay límite de edad. Las personas pueden participar con el requisito de su certificado de grado 11 y el resultado de su prueba AVER-11. Entonces, necesitamos un codeudor, es un codeudor solidario, es una persona que acompaña e impulsa el proceso de este beneficiario. Ese es un dato importante para todas las personas interesadas. El codeudor es una persona que no debe tener un perfil alto en términos de acreditación de recursos, simplemente es una persona que puede certificar un ingreso, bien sea por un empleador formal o mediante contador público. Las personas pueden presentar en la plataforma, todo el proceso se hace en la plataforma de ICTX en línea y entonces las personas pueden presentar 1, 2, 3 o el número de codeudores que necesiten hasta que sea aceptado el codeudor. En esto también es muy importante desmitificar la idea de que el codeudor es una persona que defiende casa, carro y beca. Lo que necesitamos es que sea una persona que acompañe e impulse el proceso de este beneficiario en la participación de la convocatoria, porque los recursos para soportar el crédito ante el ICTX y el pago ante las instituciones de educación, pues ya está garantizado mediante la suscripción de esta alianza. Entonces, por eso hablamos de un codeudor solidario. Muchas gracias, Ángela. Bueno, había una pregunta hace unos instantes de Omileón. Ella preguntaba si la convocatoria aplica para carreras como psicología. Es importante aclarar que la convocatoria Talento TI está dirigida a carreras relacionadas con tecnologías de la información. Ángela, yo quisiera que explicaras a la gente qué es una carrera de tecnología de la información y cuáles pueden aplicar a esta convocatoria. Sí, la convocatoria está dirigida específicamente a programas en el área de tecnologías de la información. Estamos hablando aquí de programas como ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ingeniería informática y lo mismo en los niveles técnico y tecnológico. Entonces, una tecnología en desarrollo de software, una tecnología en sistemas, una tecnología en estructura de base de datos, etcétera. O sea, tenemos que circunscribirnos al área de conocimiento que el Ministerio de Educación define como ingeniería de sistemas y afines. No estamos considerando programas de otras disciplinas como ciencias sociales y demás. Estamos hablando del área de ingeniería, en ingeniería de sistemas y en los programas técnicos tecnológicos. En el sitio web de ICTEX, en www.ictex.gov.co, en la pestaña Alianzas, en el banner Convocatoria Talento TI, ustedes pueden encontrar el listado de programas admisibles en todas las ciudades del país donde tenemos oferta de programas TI. De verdad que es una oferta bastante amplia. Así que yo les invito a consultar este listado para que ustedes puedan tener la idea de en qué instituciones pueden inscribirse. Es importante anotar que para participar en la convocatoria la persona ya debe estar inscrita y admitida en el programa. Esto para quienes van a ingresar a primer semestre. Para quienes van a ingresar hasta cuarto semestre, es decir, que ya terminaron primero, segundo o tercer semestre, deben tener su certificado de notas con un promedio de 3-6. Esta es una información, todo esto que estamos presentando aquí, ustedes lo encuentran en el sitio web. Así que por favor, compartan sus inquietudes, pero también revisen el sitio para que ustedes puedan conocer la información en detalle. Muchas gracias, Ángela. Bueno, también para recordarles, recuerden que nuestro sitio web, como lo mencionaba Ángela, es talentoti.gov.co, talentoti.gov.co. Ahí pueden encontrar toda la información sobre la convocatoria. Están incluidos los requisitos y las instituciones y programas que aplican para la convocatoria. Bueno, Ángela, hemos recibido muchas preguntas de mucha gente, de nuestros usuarios. Les agradecemos su participación. Yo quisiera también, Ángela, que nos resolvieras un tema que ha sido bastante también frecuente, de preguntas de los usuarios y es sobre temas, digamos, de una persona que hizo un programa tecnológico y desea continuar el programa universitario. Esa persona, ¿cómo puede aplicar a la convocatoria? Si al hacer la homologación con una institución de educación superior para ingresar al nivel universitario, la persona homologa y queda en cuarto semestre, la persona puede aplicar a la convocatoria. Es decir, recuerden por favor, el ingreso se permite hasta cuarto semestre. Si la persona hizo un programa tecnológico, que al homologar en la institución donde le interesa estudiar, logra quedar en cuarto semestre, puede aplicar a la convocatoria. Listo, súper ángela. Bueno, aquí también hay otra pregunta que es bastante buena y es, ¿cómo se manejan los porcentajes de condonación? Tenemos un mínimo de 90% y tenemos un 100% para el valor de la matrícula durante la duración de la carrera. ¿Nos puedes explicar esto un poco más en fondo? Sí. Tratamos de que la iniciativa le dé posibilidad al mayor número de personas. Es decir, habitantes de cualquier estrato pueden participar en nuestra convocatoria. Pero tenemos prioridad en las poblaciones de estrato 1, 2 y 3. Quiere decir que una persona, si tiene el corte, si está inscrita en el CISBEN y corresponde al puntaje, que en promedio de 52 puntos, según la clasificación de CISBEN, ICTEX puede condonar en el convenio con el Ministerio de Educación hasta el 100%. Y hay personas que, dependiendo de su puntaje, si tienen o no corte de CISBEN y demás, pueden condonar el 90%. Ese 10% no lo tienen que aportar ahora, sino que ICTEX paga el 100% de la matrícula a la institución educativa y el beneficiario pagará ese 10% cuando termine su plan de estudios. Esa es una muy buena noticia. Yo sé que algunas personas se inquietan porque, pues, de pronto no les es fácil conseguir ahora el 10%. Pero si se convierten en beneficiario, si se despaga ahora el 100% a la universidad o a la institución que seleccionen y cuando la persona estudia, a partir del siguiente año, es decir, cuando la persona termina su plan de estudios, tiene 12 meses para iniciar su plan de pagos y además tendrá el doble de tiempo que haya durado su programa. Me explico. Si una persona estudió a un nivel universitario que duró 10 meses, tendrá 5 años. Y eso multiplicado por 2, pues es 10 años para pagar ese 10%. De verdad consideramos que es una garantía para que las personas que hoy no tienen la disponibilidad del recurso puedan participar. Ok, Ángela, muchas gracias. Bueno, queremos saludarlos a todos los que se conectan. Diana Sánchez, Mauricio Mejía, Sergio Méndez, bueno, y a todas las personas que están participando en este Facebook Live. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y por seguir dándonos sus preguntas. Gracias por ver el video. 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 Lo que nos interesa aquí es que este recurso que la Alianza ha dispuesto para promover la educación superior en el área de TI sea aprovechado por el mayor número de ciudadanos. Entonces, bienvenidos todos. Otra pregunta que hay ahí es hasta cuándo está abierta la convocatoria. La convocatoria cierra el 7 de agosto. Y otro aspecto importante que tenemos que revisar es que las personas tienen que hacer su proceso en las instituciones de educación superior y presentar todos los documentos en el momento de la inscripción en la plataforma. Cuando ICETEX hace la evaluación de la inscripción se comunica todo el tiempo a través de la plataforma con las personas que han hecho la inscripción. Entonces, es muy importante estar atento al proceso en la plataforma de ICETEX. Muchas gracias, Angelita. Alex Ryder por ahí nos comentaba que si esta convocatoria aplica para este semestre. La convocatoria está abierta hasta el 7 de agosto, como lo mencionaba Ángela, y aplica para el segundo semestre del año 2016. O sea, que ustedes empiecen a forzar su primer semestre, el segundo, el tercero o el cuarto en el segundo semestre de este año. Para darle claridad a Alex con esa pregunta. Bueno, ya Nina, ahora sí, te preguntaba sobre el tema del 10% reembolsable en esa parte del 90%. Cuéntale a la gente cómo funciona este tema, tiene interés, cómo se reembolsa. Sí, claro. Este 10% es un valor que hay que pagarle al ICETEX cuando se termine el tiempo pactado, que en el caso, como lo explicaba Ángela ahorita hace un momento, después de que terminen la carrera, tienen un año de gracia después de que se cumple ese año, tienen el doble del tiempo de la carrera cursada. Digamos, si fueron 5 años, tienen 10 años para pagar el 10% de la carrera. Es importante que sepan que ese 10% no necesariamente se debe pagar en 10 años. Si la persona tiene un capital para abonarlo y para terminar ante la deuda, también lo puede hacer. Se pueden hacer pagos anticipados en el tiempo que la persona lo requiera. Para nosotros es muy importante que tengan claro que se está dando la facilidad de pago para las personas que no cuentan con los recursos para hacer el pago inmediatamente terminado. Entonces, sí, es una muy buena alternativa para que la tengan en cuenta. La tasa de interés es la que esté vigente en el momento. En el momento para asignación de créditos tenemos el IPC más 8, pero al momento que culminen las carreras seguramente las tasas serán diferentes porque el IPC va variando anualmente. Entonces, depende cómo esté en el momento el IPC, se fijan las tasas, pero son las que estén vigentes en el momento. Ok, gracias Yanina. También tenemos otra pregunta y es, digamos, yo aplico a la convocatoria, hago todo el proceso, leo muy bien los requisitos, lleno el formulario y hago el trámite de la CIFIN para el estudio del doctor solidario. ¿Cómo yo me puedo enterar de que fui aceptado en esta convocatoria? Bueno, primero el tema de la inscripción en la plataforma del ICETEX es muy sencillo. Nos van dando el paso a paso en el formulario y nos va marcando el avance que tenemos en el formulario para que tengamos claro que hasta cuando cumplimos el 100% es cuando ya entra estudio de crédito. Una vez ya está completado el 100% el formulario, la plataforma nos dice, nos sale un estado de la solicitud que dice en estudio. Tenemos que estar pendientes, eso se demora alrededor de ocho días. La misma plataforma la podemos estar consultando y ahí sale el resultado si fue aceptado o fue aprobado o no aprobado. Vía correo electrónico también se le retroalimenta si no fue aprobado o por qué razón no fue aprobado para que tengan la posibilidad de postularse nuevamente a la convocatoria. De igual manera, también si son aprobados los créditos, se les informa vía correo electrónico para que realicen ya el proceso de legalización, se les envía todos los documentos que tienen que llevar y se está manteniendo la comunicación principalmente vía correo electrónico o por la plataforma del ICETEX. Bueno, Janina, muchas gracias. Recuerden que para aplicar a la convocatoria deben estar admitidos en un programa, en una carrera de tecnologías de la información y para hacer la aplicación. Y también recuerden que deben estar ingresando al primer semestre, al segundo semestre, al tercero o hasta el cuarto. Estos son los semestres a los cuales ustedes pueden aplicar si ya están estudiando una carrera de tecnologías de la información. Bueno, Sergio Méndez nos pregunta por acá cómo se puede condonar la deuda. Ángela, ¿nos puedes explicar este tema? Sí, antes quiero reiterar porque veo muy recurrente la pregunta de si es para el nivel de posgrado. Es para los niveles técnico, profesional, tecnológico y universitario. En esta oportunidad no incluimos programas de maestría, ni especialización ni doctorado. La condonación requiere que la persona obtenga el diploma del programa que cursa, es decir, se gradúe y en contraprestación al beneficio que le ha otorgado el gobierno, porque son recursos públicos, participe en el desarrollo de un proyecto de desarrollo de software que lidera la comunidad del Ministerio TIC. Estamos trabajando en este momento para que la acción, que el producto que pueda hacer un beneficiario represente un beneficio para una entidad de gobierno. El Ministerio TIC tiene como función en el país aportar al desarrollo de soluciones efectivas a problemáticas reales, integrando las tecnologías de la información. Y para eso lo que estamos haciendo es configurar una comunidad que defina unos proyectos en los que puedan participar los beneficiarios. Realmente es un aporte social que estará relacionado con el nivel de formación, es decir, que las tareas que aporte esta persona tienen que ver con su nivel de formación. Entonces habrá unas acciones específicas para el nivel técnico profesional, para el nivel tecnológico, para el nivel universitario. Yo les quiero decir que es una oportunidad muy bonita de introducirse en la solución con tecnologías de la información, en la solución de problemáticas reales. Qué mejor que estos beneficiarios que han estudiado gracias al aporte de los recursos públicos puedan ofrecer una contrapestación para una institución pública que beneficie la gestión en los servicios, la interacción, la relación del ciudadano con el Estado, etc. Hemos pensado que la participación en esta comunidad se convierta también en una oportunidad para iniciar la experiencia profesional. Es decir, que las personas que participan en la comunidad puedan, además de condonar su deuda, salir con un certificado de experiencia profesional que les permita darse a conocer en el mercado, integrarse al mundo laboral, bien sea como empleados o como emprendedores. Ok, Ángela, muchas gracias. Bueno, también hubo varias preguntas sobre el tema del codeutor, no solo en esta publicación, sino en nuestras redes sociales del Ministerio TIC y en la de Talento TI, que se las recuerdo en Facebook, Talento TI, y ahí nos encuentran en el search. Y en Twitter estamos como arroba guión bajo Talento TI. Una de las preguntas a las que me refiero es si el codeutor necesita finca raíz o qué condiciones debe cumplir este codeutor. Yanina, si nos puedes colaborar con esa respuesta. Para esta convocatoria, el codeutor no necesita finca raíz. El codeutor necesitamos que sea una persona menor de 65 años, que puede tener ingresos de un salario mínimo en adelante. Es muy importante que el codeutor no se encuentre reportado en centrales de alto riesgo como Data Crédito o Serlefin. Básicamente es eso, pero no es necesario que tenga finca raíz. Ok, Yanina, muchas gracias. Ángela, ¿qué puedo hacer si el programa y la institución de educación superior no se encuentran en mi ciudad? Esta ha sido también una pregunta que nos ha llegado. Bueno, tenemos una oferta bastante amplia en todo el país. Tomamos la información del sistema de registro que tiene el Ministerio de Educación, los datos oficiales de los programas que hoy están activos, con registro calificado. Y recuerden, pueden ser programas en modalidad virtual, presencial, jornada diurna o nocturna. Entonces, si la persona no tiene en su ciudad una oferta presencial, puede considerar un programa en modalidad virtual. De tal manera que hay distintas opciones para que las personas puedan participar. Yo les invito a consultar el listado de programas admisibles para que ustedes puedan saber. Lo que encontramos es que la oferta es amplia y estamos hablando, recuerden, de universidad o de institución de educación superior, en modalidad presencial, virtual y entidad pública o privada. Ok, gracias Ángela. Bueno, hay una pregunta de Alex Ryder que está bastante interesado en inscribirse en la convocatoria. Alex, el camino que debes seguir para realizar la inscripción es entrar a Google o buscar ictx.gov.co, dirigirte a la pestaña que está en la parte superior, que es Alianzas. Ahí encuentras un banner que dice Talento TI, tú das clic en ese banner y te va a redirigir a toda la información de la convocatoria. Al costado izquierdo de tu pantalla vas a encontrar una opción que dice Solicita tu crédito. Debes dar clic en esa opción para comenzar con el proceso de inscripción y comenzar a llenar todos los campos del formulario para que tu inscripción ya quede validada. Bueno, es importante aclarar ahí que si no pueden culminar con el proceso en el momento, también pueden guardar el formulario y posteriormente terminar de diligenciarlo cuando tengan la información completa. Importante tener en cuenta hasta que no esté el 100% el formulario completo, no pasa estudio de crédito. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ok, gracias Yanina por la aclaración. Teníamos también varias preguntas en nuestras redes sociales relacionadas con el tema de cambio de universidad. ¿Y qué es este tema? Una persona que tiene alguna dificultad, que presenta una situación especial, digamos que vive en Barranquilla y que tenga que trasladarse a la ciudad de Bogotá y que tiene o que quiere participar en esta convocatoria. ¿Cómo puede hacer ese proceso de homologación? ¿Cómo puede aplicar a la convocatoria? Entiendo que está ya estudiando y que quiere hacer cambio. Tiene que hacer el proceso de contacto con la institución porque todo el proceso de admisión y demás lo desarrolla el interesado independientemente. Entonces, si vive en Barranquilla hoy, quiere aplicar a la convocatoria, tiene que hacer la gestión con la entidad, buscar ser admitido y aplicar para ingresar a esa institución. Y esto aclaramos otra vez. Ustedes deben estar admitidos en una carrera relacionada con tecnologías de la información para poder aplicar a este convocatorio. También hay un tema académico, Ángela, y es si yo soy beneficiario de la convocatoria, ¿debo mantener un promedio de 3-6 para continuar o qué condiciones tengo? Si la persona interesada va a ingresar a segundo, tercero, cuarto semestre, para participar en la convocatoria debe presentar un promedio acumulado de carrera de 3-6. Si la persona ingresa a primer semestre, cada semestre, una vez se convierta en beneficiario, debe renovar su crédito. No tenemos un puntaje específico para renovar. Simplemente lo que defina la institución de educación superior donde curse sus estudios. Será la institución la que dice si la persona aprueba o no aprueba el semestre. Gracias, Ángela. Bueno, aquí hay una pregunta bastante interesante sobre el tema de la condonación y el tema de los derechos de autor de ese desarrollo que la persona hace para condenar su crédito. En cuanto a los derechos de autor, ¿cómo se maneja ese tema? Lo que pasa es que, recuerden lo que mencioné hace un momento, es la participación en la comunidad de desarrollo de software. Entonces los proyectos y la comunidad está definido por los criterios que establezca el Ministerio TIC. Esa comunidad en este momento está en construcción. Lo que hemos puesto en los términos de la convocatoria es la persona participará en el desarrollo de un proyecto y se certificará la participación según las tareas que la persona beneficiaria haya hecho para el desarrollo de ese proyecto. Hay una pregunta aquí complementaria de un interesado que dice que si le hemos prestado 30 millones tendrá que hacer un proyecto por 30 millones. Nada tiene que ver el monto de la matrícula con el proceso de condonación. La condonación es un requisito que tiene que ver con un aspecto jurídico porque nosotros como Ministerio TIC no somos una entidad de fomento a la educación y los recursos que estamos asignando para otorgar este beneficio a los ciudadanos son recursos públicos. Entonces la ley nos establece que nosotros debemos pedir al beneficiario una contraprestación que redunde en beneficio del país. Entonces, nada tiene que ver en dónde ha estudiado la persona ni cuánto ha sido el monto que se le prestó. Independientemente de eso, lo que necesitamos es que la persona obtenga su título en cualquiera que sea el programa que haya elegido, técnico, profesional, tecnológico, universitario y además participen en el desarrollo de un proyecto. Pero esos proyectos no tienen un monto que afecte al beneficiario. Son unos proyectos que define el Ministerio en la coordinación de la comunidad que el Ministerio TIC va a liderar y le asigna una tarea a la persona. Entonces la persona entrará con el conocimiento de qué proyecto va a trabajar y cuál es su acción, en qué consiste la participación específica que va a desarrollar. Gracias, Ángela. Bueno, los saludamos. Andrea González, Mauricio Mejía, José Ignacio Lozano. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros. Teníamos una pregunta que se me escapó por acá de Sharon. Disculpa que no recuerde tu apellido, pasó un poco rápido. Ella nos preguntaba sobre... Se me pasó... Bueno, Sharon, están los comentarios. Prometo darte respuesta. Yo manejo las redes, entonces, hola, soy yo el que le responde. Prometo darte respuesta. Disculpame que se me pasó. Pero bueno, continuemos. Perdón, hay una persona que está preguntando cuál es el puntaje mínimo. 230 puntos en la prueba saber 11. Ok. 230... 230 puntos en la prueba saber 11. Es el requisito. 200, recuerden, 210 puntos en la prueba saber 11 se presentaba a partir del año 2012. Sí. Listo. Yanina, yo presenté y apliqué a la convocatoria. ¿Qué pasa si mi co-deudor es rechazado? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pueden presentar nuevamente a otro co-deudor que cumpla con los requisitos que exige el ICETEX. Esto, las veces que necesiten cambiar de co-deudor, lo importante es hacer el pago de las IPIN, que es de 8.300 pesos. Se realiza el pago y entra nuevamente a estudio el co-deudor. No hay ningún problema si el deudor inicial es rechazado, no hay ningún problema. Bueno, no hay ningún problema, no pueden cambiar cuantas veces necesiten. Lo importante es que tengan claro que estamos siendo muy flexibles y que tienen todo el apoyo de parte del ICETEX para acceder fácilmente a la convocatoria. Ok, listo. Ángela, ¿qué pasa si yo estoy en segundo semestre y ya pagué mi matrícula? ¿Qué puedo hacer para aplicar a la convocatoria? Esa es una excelente pregunta. Si ya pagaron a la universidad, pueden aplicar a la convocatoria y una vez ICETEX desembolse a la universidad, ustedes pueden solicitar reembolso. Así que es una platica que pueden recuperar. Hay una persona que nos pregunta si podemos admitir con el resultado de la prueba de CAES. No podemos aceptar ese requisito. Es el resultado de la prueba SABEI-11. Hay otra persona que nos pregunta cómo se certifica que se va a condonar. Cuando ustedes se convierten en beneficiario, firman un documento ante el ICETEX, que es un pagaré. Es un documento en donde quedan establecidas las condiciones y ahí se definen los términos de la condonación. Es decir que nosotros, aunque no estemos Sebastián, Janina y yo en un tiempo, no podemos decir que las condiciones van a cambiar. Porque es una convocatoria pública nacional que tiene unos términos específicamente definidos. Entonces, podemos confiar en que es un asunto serio que no va a modificar las condiciones en el camino. Hay otra persona que nos dice que si hay un tiempo límite para terminar el programa. El tiempo límite lo define el plan de estudios que vaya a cursar. Entonces, cuando usted se inscribe como beneficiaria, presenta el programa en donde va a estudiar y ese programa tiene un plan de estudios que tiene unos créditos que son el requisito que usted debe cumplir. El curso de esos créditos que defina el plan de estudios. Bueno, esa era la pregunta de Sharon, la pregunta de cuánto es el tiempo estipulado, perdón, la rescatamos. Entonces, Sharon, Ángela te acababa la respuesta a tu inquietud. Ángela, hay mucha inquietud sobre si el próximo semestre esta convocatoria va a estar abierta. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, este es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, es una responsabilidad del Ministerio TIC contribuir con el cierre de la brecha digital que consiste en generar más y más capacidades, desarrollar competencias en los ciudadanos para aportar al desarrollo de esta industria y al crecimiento del país con la integración de tecnologías de la información. Como les decía, lo que tenemos es una alianza y lo que hemos previsto es, semestre tras semestre, tener la oportunidad de beneficiar a más ciudadanos. En esta oportunidad estamos haciendo el proceso para que las personas estudien en el segundo semestre de 2016 y una vez cerremos la convocatoria, el 7 de agosto empezaremos a trabajar para ofrecer nuevas oportunidades hacia el primer semestre de 2017. Ok, Ángela, muchas gracias. Gracias. Por aquí, Leidy Mojica nos preguntaba sobre cuánto tiempo toma conocer los resultados, si ya fui elegido en la convocatoria. ¿Qué nos puedes decir, Janine? Leidy, el proceso se demora de 8, máximo 15 días. El ICETEX entra a estudio de crédito los días viernes y se están publicando los resultados lunes o martes de la semana siguiente. Siempre y cuando el formulario esté en un 100% completado. Tenemos muchos niños que están pendientes de diligenciar totalmente ese formulario y están en espera de una respuesta. Como les mencioné antes, tienen una barra de estabilidad los formularios y cuando nos dice 100% completado es cuando ya entra a estudio de crédito. Ok, gracias, Janina. Nos preguntan otra vez Sergio Méndez sobre si él puede pagar el 10% de una vez o cómo puede hacer ese proceso. Janina, si les puedes recordar. El 10% lo puede pagar cuando ya culmine la carrera, anticipadamente o en el transcurso del cursar la carrera. Lo importante es tener en cuenta que no es un requisito y si la persona tiene los fondos para pagarle una vez culmine lo puede hacer sin ningún problema. Nosotros no tenemos unas fechas especiales o tenemos que tener a la gente ligada a cursar 100 tiempos, no. Siempre y cuando ya culmine la carrera pueden hacer el pago inmediatamente. Apenas termine pueden pagar el 10%. Bueno, tenemos otra por acá de Yadis. Ella nos dice que su hijo está aplicando ingeniería de sistemas, sí fue admitido, le hicieron el pago del coadutor y fue aceptado, pero en ICETEX le comunican que el 25 dicen se aprueban o no el crédito. ¿Cómo sabemos si lo del crédito es seguro? ¿Qué proceso debe llevar esta persona? Yadis, si usted cumplió con todos los requisitos, llenó el formulario exitosamente, seguramente el crédito le va a salir aprobado. Como les mencioné antes, el ICETEX está siendo muy flexible, está teniendo en cuenta la necesidad de estudio de todas las personas que se están postulando. En el tema del que el 25 de julio le dan la respuesta, nosotros ya lo manejamos internamente con las universidades para que los niños no vayan a tener ningún problema con ellos. Nosotros lo manejamos con ellos y ellos saben en el proceso que estamos, el 25 es mucho tiempo, seguramente hasta el viernes que está el próximo comité les estaremos dando respuesta. Bueno, hay preguntas que habíamos resuelto hace unos minutos, pero vale la pena volverlas a aclarar y es el tema de si una persona tiene la presentación de la prueba SABER-11 antes del 2012, ¿cómo puede aplicar? Recuerden que si están cursando segundo, tercero o cuarto semestre, la forma de aplicar con la prueba SABER-11 no aplica, aplica para el promedio y este promedio debe ser de 3.6. Estos requisitos los pueden encontrar en la página talentoti.gov.co, ahí pueden encontrar los requisitos para el tema de la aplicación y Ángela también nos va a dar respuesta en este momento. Sí, Sebastián, lo habíamos mencionado y las personas lo pueden consultar en la página donde están los términos de la convocatoria, en INCTEX, en la página de Talento. No podemos cambiar el requisito, las personas deben tener el resultado de la prueba SABER-11 a partir de agosto del año 2012. Quienes no cumplen con este requisito tienen la opción de volver a presentar su prueba SABER-11 ante el ICFES o aplicar a una siguiente convocatoria para el segundo semestre, cubriendo con sus propios recursos el primer semestre. Eso es lo que podemos informar ahora. Bueno, por acá Diana María Slava nos pregunta que ella quiere aplicar a la carrera de Ingeniería Multimedia. Quiere saber si esta carrera aplica para la convocatoria. En general, hemos identificado que los programas de multimedia no tienen el componente que necesitamos en TI, que son mínimo 10% de créditos en las asignaturas de TI. Yo le invito a esta persona a consultar el programa de, el listado, perdón, de programas admisibles para precisar. Estamos hablando en particular de programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería Informática, y lo mismo en los niveles técnico y tecnológico. Gracias, Ángela. Bueno, Aster Blandón, Astrixita Chaparro Camacho, Ivancho, bueno, muchas gracias por participar. Aster, por favor, haznos la pregunta nuevamente, ya la vamos a identificar para poderte dar respuesta. Perdón, hay una persona que pregunta que si el estrato socioeconómico donde habita tiene que ver con el valor que se le preste o con el costo de la matrícula que pueda aspirar, no hay ninguna limitante. Todas las personas tienen la posibilidad de escoger la institución educativa donde quieren estudiar y el programa al que quieren aspirar. Así que la invitación está abierta para que todos puedan hacer la consulta y participen según sus intereses. No tenemos una limitante por nivel socioeconómico. Ok, el nivel del estrato. También teníamos preguntas acerca de si yo aplico a la convocatoria Talento TI, Janina, ¿puedo aplicar al subsidio de sostenimiento? ¿Nos puedes explicar cómo funciona este tema que también ha generado bastante inquietud? Bueno, el auxilio de sostenimiento, para el que no tiene conocimiento, es un apoyo que brinda el ICETEX para las personas que llevan recursos. Este auxilio de sostenimiento normalmente lo utilizan para temas de transportes, alimentación, fotocopias, la idea es brindar un apoyo integral a las personas que realmente lo necesitan. Estas personas deben cumplir con unos requisitos adicionales completamente aparte a los de la convocatoria, entre ellos un pontaje específico, tienen que tener, creo que es de 40 puntos, si no es si mal, para acceder al auxilio de sostenimiento. Son personas de estrato 1 o 2, deben cumplir algunos requerimientos que están en la página web del ICETEX, pero sí pueden acceder al auxilio de sostenimiento. También dentro de las preguntas que nos han publicado, hay una persona que pregunta, ¿él tiene actualmente una línea de crédito? Tú eliges con el ICETEX. Es importante que sepan que las personas que tienen una línea de crédito vigente deben haber pagado el 50% del crédito vigente que tienen. Después ya de cumplir con el 50%, sí se pueden postular a la convocatoria. Ok, gracias Yanina. Bueno, aquí seguimos saludando gente, Lady Cateri Mojica. Bueno, hay que aclarar también que el subsidio de sostenimiento al cual se refería hace unos instantes, Yanina, ¿qué pasa? Cuando ustedes aplican a la convocatoria de talento TI, el sistema ICETEX se identifica, gracias a su número de identificación, sí, ustedes pueden acceder a este beneficio del subsidio de sostenimiento. No es que ustedes tengan que hacer ningún paso dentro de la plataforma, simplemente ICETEX mismo les notifica a ustedes cuando pueden ser beneficiarios de este subsidio de sostenimiento. Bueno, vamos a leer más preguntas por acá. Tenemos de Felipe Guerra. Bueno, cuando tengan inconvenientes en la plataforma, que es entendible que se presente por la gran cantidad de gente que está interesada en aplicar, tenemos un correo de respuesta para ustedes. Anótenlo por favor, es talentoti arrobaicetex.gov.co. Otra vez se lo repito, talentoti arrobaicetex.gov.co. Este correo ya está habilitado, ustedes pueden enviar sus inquietudes sobre la plataforma, sobre el formulario, si tienen algún inconveniente. Igual también nos pueden hacer sus preguntas a través de la cuenta de Facebook de Talento TI. Nos encuentran así, Talento TI, y en Twitter arroba guión bajo, mentiras, arroba talento guión bajo TI. Sí, en Twitter, recuerdenlo. También estamos en la página web, talentoti.gov.co. Para que encuentren toda la información sobre la convocatoria. También los quiero invitar a que ingresen a esta página. Tenemos una sección de historias de éxito de nuestros beneficiarios. Ya llevamos unos años, Ángela, con nuestra convocatoria de Talento TI. Y tenemos muy buenas historias de chicos, de gente que realmente aprovechó muy bien esta oportunidad, que está generando soluciones tecnológicas para la gente, para Colombia. Nos está ayudando mucho. Entonces, súper invitados a que entren a este portal, se den el recorrido, lean muy bien los requisitos, conozcan las historias de nuestros beneficiarios, estas historias de éxito que nos están ayudando a todo el país y se están ayudando a ustedes mismos. Sebastián, hoy tenemos un regalo para el país y es que tenemos 6.293 personas estudiando programas en el área de TI. Y hoy, precisamente, tuvimos una junta en donde se autorizó la condonación de 382 personas. Considero que esa es una noticia que refleja el éxito de la estrategia. Cada vez vamos a tener más personas que van a ir logrando su propósito. Estas personas estarán con la posibilidad de trabajar en el sector productivo, en el gobierno, con TI. Bueno, Ángela, Yanina, tenemos tres invitaciones muy especiales para la gente que ya está en el proceso de inscripción de la convocatoria Talento TI. La primera es que hay algunas personas que están, digamos, pendientes por el tema del CIFIN. Yanina, ¿cuál es la invitación con estas personas? Para estas personas que ya hay licenciado en el formulario, ya no lo tienen en estado 100%, la invitación es a que hagan el pago de la CIFIN. Es un pago que puedan hacer por PSE, vía online o pueden dirigirse a los bancos autorizados por la CIFIN para realizar el pago. Son solamente 8.300 pesos. Este pago es muy importante porque es el medio para poder hacer el estudio de los coedadores. Entonces, es muy importante. Tenemos varios niños pendientes de hacer el pago para que, por favor, lo tengan muy en cuenta. Es un paso muy importante. Bueno, otra recomendación es no basta simplemente con que ustedes hayan sido notificados de que ya su crédito fue aceptado. Ustedes deben realizar un segundo paso que es la legalización de este crédito. Ángela, por favor, cuéntale a la gente cómo es este proceso. Sí, perdón. Hay una persona aquí que nos está diciendo que antes de despedirnos repitamos los pasos básicos. Los pasos básicos son tomar un vasito de agua fresca, disponerse a leer con entusiasmo, con actitud de logro. Es decir, se puede, es real, es serio, es cierto. Y consultar el sitio web de ICTEX, www.icetex.gov.co, banner, perdón, pestaña alianza, banner, convocatoria talento TI o el sitio web talento TI.gov.co. Es muy importante eso. De verdad, hay que estar cómodo, no es después de la rumba, es con toda la lucidez, la serenidad, la disposición, agüita fresca. Y sentarse, entrar al sitio, conocer los términos de la convocatoria. Eso es todo lo que tenemos que hacer en este momento. Tener 210 puntos en la prueba SABER-11, si van a ingresar a primer semestre, tener los datos de un codeudor, que puede ser un familiar, un amigo, un primo, etcétera, que pueda apuntarnos los datos para participar en la comisión de codeudor. Y el tema de la legalización. El ICTEX se comporta como un banco, es decir, lo que hacemos es gestionar un crédito educativo a través de ICTEX. Entonces, el paso número uno, además de leer cómodamente, es diligenciar el formulario con los requisitos que nos solicitan. Siguiente, una vez recibimos respuesta de ICTEX, tenemos que proceder con la suscripción de la legalización. Es decir, vamos a firmar un documento que se convierte en un pagaré en donde quedan suscritos los compromisos de ICTEX, que representa la alianza MinTIC y MinEducación, y los compromisos de este beneficiario, donde va a quedar claro que la persona va a estudiar el programa en la institución donde se inscribió, va a obtener su título y al final va a ser un aporte a un proyecto que beneficie a una entidad pública. Ok, Ángela, muchas gracias. Bueno, les recuerdo nuestros canales de comunicación, Facebook Talento TI, así nos encuentran. También pueden dirigirse al Facebook del Ministerio TIC. Ahí vamos a estar muy pendientes de sus preguntas. También vamos a dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han hecho en los comentarios de esta publicación. Vamos a estar ahí muy juiciosos dándole respuestas a ustedes. También si tienen más dudas sobre el proceso de inscripción, sobre la plataforma, pueden dirigirse al correo electrónico talentoti.gob.com. Ahí también les estamos dando respuesta. Y nada, muchas gracias a ustedes. Agradecerlos por su participación, por el respeto que ha habido en sus comentarios. Y esperamos de muy buena fe que todo este proyecto que ustedes están emprendiendo puedan llevarlo a Ferniz Término y que puedan terminar su carrera y cumplir su sueño. Y también que nos ayuden a cumplir los sueños a otros colombianos con el MINTIC. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Adiós.